Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo MetalMrForema. En esta ocasión vengo con un especial de un tutorial ya hecho en el canal, en el que os ayudo a solucionar un problema con vuestro pendrive en el cual está protegido contra escritura. Este especial lo voy a dividir en dos tutoriales. El primero, que es este que estéis viendo ahora, voy a remasterizar dicho vídeo. Y la segunda parte, que es por la idea que he querido hacer este especial, es porque en vuestros correos me soléis poner vuestras opiniones de que no habéis podido solucionarlo en algunas ocasiones. Y he querido intentar aportaros algunas soluciones más. Pero aún así todo, debo deciros que este problema, que es muy común, muchas veces no tiene solución. Pero, como os digo, voy a intentar aportaros algún detalle más, como os lo explico en los comentarios, para que de una manera más descriptiva podáis solucionarlo, si es posible. A continuación os voy a dejar con el tutorial remasterizado, y espero que sea de vuestro agrado, y recordar que el próximo tutorial será la segunda parte de este especial, en el cual os aportaré algunas opciones más. Pues nada amigos, os dejo con esto, y empezamos. Este error se produce cuando Windows intenta escribir en el pendrive, o incluso en un disco duro externo, con la pega de que no podréis ni acceder, ni formular. Por eso, a todos aquellos de vosotros, que también os salga este mensaje al conectar un disco duro externo, este tutorial os puede ser muy útil. Pueden aparecer dos mensajes diferentes. El medio está protegido contra escritura, o el disco está protegido contra escritura. Este error suele ocurrir por una infección de virus o spyware. Algunos de estos virus intentan proteger, que los elimines, y hacen creer al sistema que el disco solo es de lectura. Para intentar solucionar este error, contamos con una herramienta de Windows llamada Diskpart, con la que podremos comprobar los permisos del pendrive o del disco. Si este error continúa, accedemos al registro y buscaremos la clave llamada Storage de Disk Policies, para quitar el bloqueo. Lo primero que debéis de hacer es conectar vuestro pendrive al ordenador. Para comprobar si está conectado, vais a Equipo y os tiene que aparecer. En mi caso, es este de aquí. Es importante que os fijéis en la letra que tiene. En este caso es la letra L. Vale, ahora podéis cerrar. Ahora nos vamos al menú de inicio, y nos vamos al cuadro de búsqueda y marcamos Disk Part. Le damos aquí. Nos pedirá el control de cuentas de usuario. Y se nos abrirá esta ventana de contenidos. Para saber que pendrive tenemos conectados, vamos a poner List Volume. Vale, no os preocupéis por los comandos que os pondré, porque os los dejaré en la descripción del libro. Una vez lo habéis aclarado, le dais a Intro. Y aquí aparece la lista de todo lo que está conectado a gusto PC. Como os he dicho antes, si sabéis la letra en la que estaba, en el conectador pendrive, en mi caso era la L, os aparece aquí. Podéis comprobar que es este. Vale, para entrar en este volumen de disco extraíble, en este caso pendrive, tenéis que teclear, Select Volume, y en mi caso un 7, porque me aparece en el volumen 7. A lo mejor alguno de vosotros os aparece en el 3, el 4, el 5, el 6. Pongo el 7 y le doy a Intro. Ahora ya estoy dentro del, digásemos, pendrive. Ahora, para conocer los atributos que tiene este pendrive, vamos a tener que poner Attributes Volume. Bueno, le damos a Intro. Vale, y esto es la parte importante. Ahora aquí tenéis que ver que si os aparece en solo lectura con un sí, por ahí os puede venir el problema de que no podéis entrar a vuestro pendrive. Para solucionar esto, lo que tenéis que hacer es poner otro comando que se llama Attributes Volume Clear Red. Attributes Volume 4. Render 1 a 3. Red 2. A 2. Seguido le tendréis que dar a Intro. Vale, en teoría, esto os tendría que bastar para poder arreglar el tema del acceso a vuestro pendrive. Si seguís teniendo el mismo problema de acceso al pendrive, ahora os voy a enseñar cómo acceder al registro. Para ello, lo que vamos a ir es a la tecla Winky, más R, y nos aparecerá la ventana de ejecutar, donde tenemos que escribir REGET. Lo aceptamos, le damos al control de cuentas de usuario que sí, y una vez estamos en el registro, lo primero siempre, antes de modificar algo del registro, es conveniente hacer una copia del registro. Para ello, vamos a Archivo, nos vamos a Exportar, y nos aparecerá un cuadro donde podemos dejar la copia que vamos a hacer. Por ejemplo, yo lo guardo en documentos, y vamos a poner, registro, y voy a poner el número 11. Vale, vosotros podéis poner el nombre que queráis, para diferenciarlo de vosotros. Le dáis en Guardar, y en unos segunditos estará guardado. Como veis, tengo el relojito que me está marcando que está guardando la copia. Esto dependerá de la información que tengáis dentro del registro. Esto puede tardar muy poquito, no creo que os tarde mucho. Vale. Con la copia de seguridad guardada, ahora podremos modificar tranquilamente nuestro registro. Ahora lo que tenemos que localizar es la clave Extraes de Mis Policies. Para ello, debéis entrar en Hey Local Machine, luego tenéis que entrar en System, luego en Current Control Set, luego en Control, y aquí debéis de localizar la clave Extraes de Mis Policies. Vale, yo la tengo aquí. Para los que le aparezca la clave, tenéis que marcarla. Se os abrirá aquí en la ventana, unos comandos. Y os tiene que aparecer Write Protect. Al que le aparezca Write Protect, tiene que estar en 0. Si os apareciese con un 1, debéis de modificarlo. Y eso se hace fácilmente con el botón de la derecha encima, Modificar, y si aquí tenéis un 1, le ponéis un 0 y le dais en Aceptar. Algunos de vosotros tendréis la clave Extraes de Mis Policies, pero no os aparece Write Protect, la debéis de crear. Es fácil crear. En un espacio en blanco, botón de la derecha, Nuevo, Valor de Word. Aquí deberéis de poner Write Protect, y le dais a Intro. Y debéis de tenerlo también en un 0. Si tuvieseis un 1, haríais lo mismo que hemos hecho anteriormente. Lo modificaríais. Botón de la derecha, Modificar, y le ponéis un 0. Para aquellos de vosotros que nos aparece la clave Extraes de Mis Policies, no os preocupéis, porque os voy a enseñar a crear esta clave. Para ello, debéis de ir a Control, y la marcáis encima. Ponéis el botón de la derecha, vais a Nuevo, y creamos una clave nueva. En donde vamos a tener que poner, Storage de Mis Policies. Y le dais a Intro. Una vez tenéis creada esta clave, entráis dentro de esa clave. Si os aparece Write Protect, es porque en algún momento el registro ya tenía esa subclave marcada. Entonces ahí debéis de fijaros que os aparezca como aquí. Write Protect con un 0. Si no os aparece en la clave nueva que habéis creado, pues tenéis que crear una subclave como hemos hecho antes. Botón de la derecha, Nuevo, Valor, D Word, y tenéis que poner Write Protect. Tiene que quedar también en C. Si no estuviese, debéis modificar. Modificar, y ponerlo en C. Le dais a Aceptar. Bueno, estas son las dos tareas que os quería enseñar, y que espero que os hayan sido útiles. No obstante, a algunos de vosotros que probaréis hacer esto, no os funcionará, ya que pueden ocurrir algunos otros errores, como incluso que el activirus os haya bloqueado el terminal, pediendo que este virus o algún problema. Incluso en discos duros extraíbles que se puedan utilizar, como el disco del sistema, durante el arranque os podría dar esos problemas de bloqueo para no poder acceder a él. Entonces ahí se tendría que modificar desde otra parte. Se tendría que modificar desde Reparar el Equipo. Pero este caso es un poquito ya más complejo, y yo os enseño estas dos tareas, que a muchos de vosotros seguro que os serán útiles. Con esto hemos llegado al final de la primera parte de este especial, y nada, espero que no os apetezca ver la segunda parte, que es donde voy a explicaros unas pautas bastante interesantes, como actualizar los controladores, utilizar unos programas muy especiales que os pueden ayudar a conseguir desbloquear la protección contra escritura. Pues nada amigos, me despido, hasta el próximo tutorial. Un saludo a todos. ¡Adiós!